¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Nenas y niños de quinto y sexto grado de primaria, muy buenas tardes. Nos reencontramos con mucha alegría. Buenas tardes, familias del Perú. Nos complace compartir una vez más este espacio de aventuras de aprendizaje a través de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, soy la profesora Blanca y junto con el profesor Aníbal conduciremos este último programa radial de la experiencia de aprendizaje número 6. Prevenimos los efectos de las heladas mediante la innovación. Nos acompañarán como siempre Carmen y David, estudiantes del quinto ciclo de primaria. ¡Bienvenida Carmen! ¡Bienvenido David! Buenas tardes, profesora Blanca y profesor Aníbal. Buenas tardes, amigos y amigas de todo el Perú que nos están escuchando. Saludos también a Carmen. Hola David, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto participar con ustedes el día de hoy en este programa radial para desarrollar nuestras competencias comunicativas. Niñas y niños, nuestra recomendación es seguir observando las medidas para el cuidado de la salud. Lávate las manos con agua y jabón varias veces al día. Usa bien la mascarilla si sales de casa. Evita tocarte los ojos o la cara con las manos sin lavar. Cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o con una toalla descartable. Mantén tu distancia entre personas cuando te encuentras en lugares públicos. Sí Aníbal, es necesario cuidarnos. Así también protegemos a nuestros padres, abuelos y demás familiares. Niñas y niños, recuerden tener limpio y ordenado el espacio donde van a trabajar. Además, tengan cerca sus útiles escolares como cuaderno, papel de reuso, lapiceros o lápiz. ¿Están listos? Muy bien. ¿Se acuerdan qué experiencia de aprendizaje estamos desarrollando? Profesor Aníbal, estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje número 6. Prevenimos los efectos de las heladas mediante la innovación. ¡Qué rápido ha pasado el tiempo, profesor! Me doy cuenta que este es el último programa de la experiencia. Ha sido una experiencia que nos ha permitido aprender mucho. ¿Se acuerdan cuál es el propósito y el producto de la experiencia? Al inicio de la experiencia analizamos que el propósito es que nosotros aprendamos a proponer acciones innovadoras para prevenir los efectos de las heladas y reducir su impacto en nuestra comunidad y región. Así es, David. Como producto tenemos que hacer una propuesta de acciones innovadoras para prevenir y reducir el impacto de las heladas en nuestra comunidad y región. Muy bien, Carmen y David. En efecto, el título de la actividad que realizaremos hoy es... Elaboramos nuestra propuesta para prevenir los efectos de las heladas. ¡Qué bueno! ¡Ahora vamos a elaborar nuestra propuesta! ¡Yay! El propósito del programa de hoy es que aprendan a escribir una propuesta de acciones frente a los riesgos e impactos que pueden generar las heladas en su comunidad y región. Repito el propósito. Es que aprendan a escribir una propuesta de acciones frente a los riesgos e impactos que pueden generar las heladas en su comunidad y región. El producto es precisamente que elaboren una propuesta escrita de acciones para prevenir los efectos de las heladas. ¡Profesora Blanca! ¿Nos puede recordar cómo tiene que ser nuestra propuesta para que esté bien? Gracias por la pregunta, David. Niñas y niños, al redactar su propuesta deben tener en cuenta lo siguiente. Debe responder al propósito comunicativo de prevenir o disminuir los efectos de las heladas. Debe contener acciones que son redactadas con coherencia y cohesión. También debe ser clara y entendible al destinatario. Debe estar basada en información científica y o sociocultural desarrollada durante la experiencia. Finalmente, las acciones propuestas deben ser posibles de realizar. Con estas indicaciones, nuestra propuesta quedará muy bien. Estoy seguro que todos lo harán muy bien. Así que empecemos nuestra producción. Niñas y niños, ¿se acuerdan ustedes lo que deben tener en cuenta cuando van a escribir un texto? Maestra, antes tengo una inquietud. El profesor Aníbal nos dice que nuestra propuesta se debe basar en información que hemos desarrollado en los programas durante la experiencia. Por ello, estoy tratando de recordar lo que trabajamos. ¡Carmen! ¡Yo me acuerdo! Hemos explicado la definición de heladas y los factores que intervienen. ¡Analizamos cómo se forman las heladas y qué tipos de heladas existen! ¡Hemos tratado sobre las heladas severas! ¡Gracias, David! Ya recuerdo que también hemos analizado el impacto de las heladas. Identificamos lugares vulnerables y lugares seguros para protegernos de las heladas. Carmen y David, ¡qué bueno que se acuerdan de lo que hemos trabajado! Eso les sirve para elaborar su producción. Solo que olvidaron responder a la maestra Blanca lo que deben tener en cuenta cuando van a escribir un texto. No siento maestra, solo que estaba tratando de recordar lo que trabajamos durante la experiencia. Lo que siempre tenemos en cuenta al escribir un texto es seguir el proceso de escritura. ¡Así es, Carmen! Es decir, en primer lugar, planificamos lo que vamos a escribir. En segundo lugar, redactamos. En tercer lugar, revisamos nuestra producción. Y en cuarto lugar, escribimos nuestra versión final. ¡Gracias, David! Esos pasos tienen que tener en cuenta al escribir su propuesta. Maestra, ¿cuáles son las partes de la propuesta? Si bien la propuesta no tiene una única estructura, les propongo dos formas. La primera, que contiene título y propuesta basada en antes, durante y después. Y la segunda, tiene título, descripción del problema, propósito de la propuesta, acciones y resultados que se esperan. La segunda propuesta me parece más interesante, que puede despertar mayor interés en los lectores. ¿Qué dicen ustedes, amigas y amigos? Ahora vamos a realizar el primer paso, la planificación. Para ello, les pido utilizar las siguientes preguntas que ayudan a planificar. Ahora, ¿para qué escribiré? ¿Quiénes leerán mi propuesta? ¿Qué escribiré? ¿Qué forma tendrá mi escritor? Ahora, empiecen a planificar su escritura. Respondan las preguntas. Profesora Blanca, referente a la primera pregunta, ¿para qué escribiré? Pues, voy a escribir una propuesta para prevenir y reducir el impacto de las heladas. David, yo escribiré para que las personas puedan implementar acciones para prevenir los efectos de las heladas. Me parece bien lo que están planificando. Vamos ahora con la siguiente pregunta. En relación a la segunda pregunta, ¿quiénes leerán mi propuesta? Escribiré para compartirlo con mis familiares, con las personas de mi comunidad, con mis amigos y con mi profesora. Podemos pedirle a nuestros padres que lo publiquen en su cuenta de Facebook, para que otras personas lean nuestra propuesta. ¡Qué bien, David! Es una buena idea. Ahora, continúen con la siguiente pregunta. ¿Qué escribiré? Profesor Aníbal, escribiré una propuesta de acciones para prevenir los efectos de las heladas. Niñas y niños que nos oyen, ¿ustedes están pensando también? Por ello, les invitamos a concluir su planificación respondiendo a la última pregunta. ¿Qué forma tendrá su escrito? Será una propuesta que según lo que conversamos hace un momento, Tendrá la siguiente forma de cinco pasos. Primero, título. Segundo, descripción del problema. Tercero, propósito de la propuesta. Cuarto, acciones. Y quinto, resultados que se esperan. Estoy seguro que me saldrá muy bien. David, creo que a todos nos saldrá muy bien, porque desde los programas anteriores ya hemos venido conversando y creando ideas para hacer nuestra propuesta. Niñas y niños, continuamos con el segundo paso del proceso de escritura, y es precisamente escribir lo que han planificado. ¿Alguien me puede decir qué es lo que va a escribir primero? Profesora Blanca, empezaremos por el título de mi propuesta, el cual debe sintetizar lo que voy a escribir más adelante. Aunque no sé cómo se podría ser llamativo. Carmen, amigas y amigos, en este momento hay que escribir según las ideas que tenemos. Más adelante, cuando revisemos, y volvamos a leer, lo podemos mejorar. Es cierto lo que dice David. Cada uno pone el título que piensa. Este debe guardar relación con lo que van a escribir. Aquí escribiremos una descripción breve del problema. Es decir, hablaremos de los daños que causan las heladas. Estoy pensando en lo que actualmente sucede referente a las heladas y su impacto. Lo tendré en cuenta como una breve descripción del problema. Todo se elabora en su descripción. Esta no debe ser extensa. Sirve para ubicar a los lectores sobre lo que van a escribir en adelante. Continuemos con la siguiente parte. Según la estructura que se mencionó, ¿qué parte corresponde escribir? Escribiremos el propósito de nuestra propuesta. Es decir, cuál es la finalidad frente al problema que hemos hablado en el punto anterior. ¿Qué extensión debe tener el propósito? Esta parte debe ser en un párrafo corto. La pregunta que ayudará es, ¿para qué escribiré? Es decir, nuestro propósito de escritura. Gracias, profesora Blanca. Entonces debemos hablar sobre la razón de nuestra propuesta. Ahora pasamos a escribir la siguiente parte. Es decir, las acciones. Tengan en cuenta lo que hemos tratado en los programas radiales. Yo escribiré acciones que podamos hacer para que los efectos de las heladas no sean tan perjudiciales. ¿Qué piensas, David? Te pusiste pensativo. Estoy pensando que escribir para que las heladas no causen la muerte de los corderos y otros animales pequeños. Es cierto, David. También debemos proponer qué lugares. Evitar donde hay mayor peligro de los efectos de las heladas. Sí. Además, ¿en qué lugares podemos ubicar algunos productos? O plantar los sembríos para que no nos dañen las heladas. Corresponde escribir la última parte. ¿Se acuerdan cuál es? Claro que sí, maestra. Corresponde escribir los resultados que se esperan alcanzar al realizar las acciones propuestas. Sí, yo escribiré que espero que nosotros, nuestros animales y nuestros cultivos, podamos ser menos afectados si ejecutamos las acciones que estamos proponiendo. Niñas y niños, pasamos al tercer paso. Y ahora vamos a revisar lo que hemos escrito. Al revisar su escrito, pueden mejorarlo o modificarlo. Profesor Aníbal, estoy revisando que el título sea una síntesis de lo que desarrolló mi propuesta. Continúen revisando su texto. Continúen revisando su texto y ahora corresponde analizar la descripción del problema. Esta debe ser precisa y debe explicar con claridad los efectos que producen las heladas. Yo puse que las heladas pueden causar la muerte de los animales, la pérdida de los cultivos. Cada uno revise y mejore lo que escribió. Continúen revisando su escrito. Ahora revisen el propósito de su propuesta. En esta parte, asegúrense que su escrito mencione cuál es la intención de su propuesta. Piensen, ¿para qué están escribiendo? Sí, maestra, estamos revisando, analizando cómo podemos mejorar esta parte. Ahora, pasen a revisar la cuarta parte, es decir, las acciones que han propuesto. En esta parte, nos aseguraremos que las acciones propuestas sean en base a la información que trabajaremos en los programas anteriores. Así es, Carmen. Les sugerimos tener en cuenta que su propuesta contenga ideas claras, precisas y entendibles para que quienes lean su escrito lo comprendan con facilidad. Niñas y niños, les invito a revisar la última parte de su propuesta, es decir, los resultados que se esperan. Tendré en cuenta que en esta parte, se noten los beneficios de poner en práctica las acciones propuestas y así evitar los efectos o daños de las heladas. Es verdad, David. Acá podemos nuestra situación deseada. Debemos hacer notar los beneficios de poner en práctica las acciones que proponemos. Ahora, para revisar toda su propuesta, van a utilizar las siguientes preguntas, las que deben responder con sí o no. Luego, mejorarán en el caso que su respuesta sea no. Primera pregunta. ¿El lenguaje utilizado es claro y entendible al destinatario? Sí o no. Segunda pregunta. ¿Las acciones propuestas se orientan a prevenir los efectos de las heladas? Sí o no. Tercera pregunta. ¿Las ideas guardan coherencia y cohesión? Sí o no. Cuarta pregunta. ¿Las acciones propuestas se basan en información científica y o sociocultural desarrollada en la experiencia? Sí o no. ¿Las acciones propuestas son posibles de realizar? Sí o no. ¿Las acciones propuestas son posibles de evaluación de nuestro producto que analizamos al inicio? Tienes razón, David. Tienes razón, David. Estoy revisando y son los criterios expresados en preguntas. Así es, niñas y niños, al inicio de la experiencia a ustedes se les dijo que tendrían que elaborar una propuesta con base en determinados criterios. Igualmente, al inicio del programa de hoy mencionamos los criterios de evaluación de su producto. De esta forma, ustedes mismos pueden evaluar su producto para ver si cumple o no con estos referentes. Luego de haber concluido con la revisión de su propuesta y habiendo hecho las correcciones o mejoras necesarias, corresponde pasar al cuarto proceso, y es precisamente escribir la versión final de la propuesta de acciones. Ahora, compartan su propuesta con sus padres o quienes les estén acompañando. Ellos les darán sugerencias para mejorar. Pienso que nuestra propuesta debemos compartirla con toda la familia. Es una buena idea, Carmen. Para ello, deben invitarlos a una reunión en el horario donde dispongan de mayor tiempo, para que les puedan escuchar, y ustedes puedan hacer una exposición detallada sobre su propuesta. Después que hayan expuesto, pregunten a sus familiares cuál es su opinión y escuchen con atención. Miren a quién les está hablando. Hagan apuntes de las sugerencias que les brindan. Niñas y niños, su propuesta y todos sus trabajos deberán guardarlos en su portafolio y revisarlos siempre, reflexionando sobre sus avances y lo que les falta mejorar. Estamos por concluir nuestro programa radial, donde han hecho una interesante producción que ayudará a quienes la lean a evitar los impactos y efectos de las heladas. ¡Fue una hermosa experiencia! Así es, niñas y niños. El quinto y sexto grado de primaria hicieron un buen trabajo. ¡Felicitaciones! Ahora vamos a evaluar nuestros aprendizajes del presente programa. En tal sentido, dialoguen con su mamá, papá o familiar que les está acompañando para que puedan ellos ayudarles a través de estas preguntas. ¿Cómo me sentí durante la actividad? ¿Qué aprendí sobre escribir una propuesta? ¿Qué fue lo más difícil aprender? ¿Cómo aplicaré lo que aprendí? Para reforzar su aprendizaje, les pedimos que realicen las actividades de su cuaderno de autoaprendizaje de comunicación. Atentos a las indicaciones. Niñas y niños del quinto grado. Ubiquen la unidad 3, cuyo título es Conocemos la pesca de nuestras comunidades. Realicen las actividades desde la 1 a la 9 que se encuentran en las páginas 91 a la 94. Esto les ayudará a mejorar su aprendizaje referente a Escribir textos con propuestas de recomendación. Para las niñas y niños del sexto grado, ubiquen la unidad 3, cuyo título es Conocemos la pesca de nuestras comunidades. Realicen las actividades desde la 1 hasta la 11 de las páginas 91 a la 94 relacionada a la producción de textos de un decálogo. Esto les ayudará en la elaboración de su propuesta. Madres, padres o familiares que acompañan a las niñas y niños del quinto o sexto grado de primaria. Agradecemos su colaboración. Al mismo tiempo solicitamos que apoyen a sus niños o niñas a mejorar sus propuestas de acciones para prevenir el impacto de la ciudad. Orienten a sus hijos y proporcionen información en base a su experiencia. Estimados colegas, acompañen a sus estudiantes, revisen la propuesta de acciones que han elaborado, retroalimenten en base a las necesidades que presenten sobre la producción de su propuesta que han escrito. Seleccionen textos y material que tengan que ver con acciones de prevención de los efectos de las heladas para que ellos puedan mejorar sus respectivas producciones. Nos despedimos diciéndoles que fue un placer compartir con ustedes y los esperamos para desarrollar el siguiente programa radial en Aprendo en Casa. Ah, recuerda, si queremos regresar a los lugares que nos gustan y volver a ver a las personas que queremos, vacunémonos contra la COVID-19. Recuperemos nuestra forma de vivir. ¡Amigos y amigas! ¡Hasta la próxima! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ... ... Gracias por ver el video.